Ha llegado uno de esos días D, una de las jornadas más esperadas por el mercado. Los inversores permanecerán hoy pendientes de la reunión del Eurogrupo en Bruselas. A la cita llegan los socios con una postura cada vez más enfrentada, sobre todo después de que Alemania rechazara ayer la petición de Grecia de extender el crédito durante seis meses. Y mientras tanto nosotros repasamos el aspecto técnico de los selectivos europeos, asegura José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.com, que a falta de una semana para cerrar febrero, Europa acumula subidas del 12-13% de media. Y como saben, lo que importa es el precio y solo el precio. Rodríguez señala que durante los últimos meses de 2014 decíamos que la clave en Europa estaba en los máximos de diciembre y que por encima de este nivel muchos de los índices europeos con el Eurostop a la cabeza podrían dar formas importantes figuras de vuelta en cabeza y hombros invertidas, lo que implica figuras alcistas para el precio y en esa estamos. De hecho, cuando solo falta una semana para terminar este mes, las bolsas acumulan subidas del 12-13% de media, aunque sí es cierto que el selectivo español es el más rezagado por culpa de la banca y solo se revaloriza un 6%. Para este experto, algún día corregiremos con cierta fortaleza, que no lo duden, pero sepan que como mucho viene ocurriendo desde hace muchos meses, estas serán las oportunidades de compra que seguro deberíamos aprovechar. Esto ha sido todo en bolsamanía.com, les invito a seguir la actualidad.